El encuentro me pareció genial, por lo menos a mí me impactó el tema de que hay distintas realidades. Pese a que vivimos en el sur de Chile, tenemos distintas realidades con las otras hermanas del otro estilo de historia. Sabemos que la ENPO es la encargada de mantener o trabajar por la conservación de las tradiciones y actividades culturales ancestrales. Y eso es lo que se debe dedicar y hoy en día tenemos el tema de los encuentros de la salmonera, porque la ley de la ENPO salió después de la modificación de la ley de las triple áreas, son para las concesiones marítimas. Entonces ahí se contrapone y ahí comienzan los problemas. Nosotros las mujeres tenemos como la capacidad de estudiar más a fondo las situaciones, digamos. Ver los pros y los contras de repente antes de emitir una opinión. No opinión, sino que crear alianzas, buscar redes de apoyo, fortalecer a las mujeres que asistimos a esta mesa, porque no todas estamos en igualdad de información, de formación. La experiencia de ser dirigente se va desarrollando como mujer y va perdiendo el miedo a enfrentarse a los demás, digamos, o opinar delante del público.